En Aragua, ahora vamos a pasar al estado de Suátegui con Tarek William Saab. De Tarek a Tarek, de Aragua hasta Suátegui, con el Fiscal General de la República, quien ya ejerció su derecho al voto. Bien, estamos esperando entonces imágenes. Ya lo tenemos en pantalla del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, desde el estado de Suátegui para ofrecernos ya sus declaraciones y presiones después de ejercer el derecho en esta jornada de elecciones de los consejos municipales. Nuevamente le demuestra al mundo, no solo su talante democrático, sino su voluntad de siempre dirimir las diferencias políticas a través del sufragio, que es un derecho humano, por primera vez consagrado en constitución alguna por nuestra constituyente del año de 1999. Es un derecho político y como Fiscal General de la República convoco a todo nuestro pueblo a esta hora del mediodía, que no ha ido a votar, a que lo haga, como lo hemos hecho el día de hoy, acá en nuestro estado natal, Anzuátegui. Yo quiero dar algunas cifras relevantes, importantes, en relación, por ejemplo, a la elección de 2.459 concejales en 335 municipios y para ello el Ministerio Público ha dispuesto de 1.400 funcionarios en todos los estados del país para vigilar, para garantizar ese derecho humano al voto, donde hoy Venezuela nuevamente, en este mismo año, acaba de convocar a dos importantísimas elecciones. Recordemos la elección del presidente de la República, donde se relegitima el jefe de Estado Nicolás Maduro y ahora cerrando este año 2018 con broche de oro, más allá de intentos de magnicidio, de golpes de Estado, de violencia generalizada, el pueblo en la calle votando para elegir a quien va a estar al lado de él, al lado de su comunidad, defendiendo sus derechos elementales junto con los alcaldes para hacer de Venezuela un país pacífico, un país mejor. El año pasado también pudimos observar cómo se realizaron elecciones de suma importancia, nada más y nada menos que a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, luego elecciones regionales, elecciones de alcaldes. Es decir, Venezuela prácticamente a partir del año de 1999 aproxima a 30 elecciones. Oígase bien, 30 elecciones que van de referéndum consultivo, referéndum para aprobar constitución, reelecciones de jefes de Estado, elecciones de gobernadores, de alcaldes, un país democrático que ha querido ser señalado en el mundo de manera cínica, canallesca por las grandes transnacionales de propaganda, como un presunto país dictatorial, pero donde bate récord de elecciones y de convocatorias para que el pueblo decida a través del voto quiénes van a ser sus autoridades. Así que, como Fiscal General de la República, repito, me siento honrado de colocar un grano de arena por la paz de este país y hacer justicia como siempre lo hacemos en contra de los grandes capos de la corrupción, de la droga, de los que quieren abatir de violencia nuestra nación. Allí está el Ministerio Público siempre aportando como parte de los poderes públicos del país para una Venezuela pacífica y cada día mejor. Fiscal, ¿se han presentado, se han reportado algún tipo de delito electoral durante este proceso? Hasta este momento muy pocos incidentes, apenas uno en el Estado de Bolívar hasta esta hora, hemos conocido, pero todo controlado de manera, como dije inicialmente, prácticamente respetando el cronograma electoral. Y bueno, lo que queda del día, hasta que haya el último votante sufragando, repito, nuestro funcionario en la sala situacional estará allí, al lado de la CEOFAN, al lado del Plan República, al lado de todas las autoridades electorales, demostrando, como lo dije, que Venezuela, más allá de cualquier bloqueo, más allá de cualquier ataque o supuesto amenaza militar extranjera, estará siempre en la calle defendiendo su derecho a ser un país libre, soberano e independiente. Tenemos entendido que tiene una activa, una línea telefónica también para la... Perfecto. 0800-FISCA, repito, 0800-FISCA-00 para conocer cualquier denuncia, cualquier acto de impedir el derecho humano a votar, y ahí estarán nuestros funcionarios, como dije al principio, siempre de la mano amiga de nuestro pueblo, y al lado, repito, del Plan República, de la Unidad Cívico-Militar. Quiero agradecer la presencia aquí de los jefes militares del Estado Anzuate, que me están acompañando, y del oriente, en este acto de votar, y al pueblo que se ha convocado en esta escuela, que por cierto, nosotros contribuimos y inauguramos, hace ya unos años que nos fuimos gobernadores del Estado Anzuate. Bien, escuchaban palabras del Fiscal General de la República, doctor Tarek William Saab, quien informaba que son más de mil funcionarios del Ministerio Público que están desplegados en el Estado Anzuate, así como en los demás estados del territorio venezolano, resguardando el derecho al voto del pueblo venezolano. Es importante resaltar también que están desplegados más de 7.500 funcionarios del Plan República en esta entidad oriental para resguardar los centros electorales y los centros de votación, así como al pueblo en general. Información que hasta ahora podemos aportar desde el Estado Anzuate y con ella devolvemos el contacto a los estudios en Caracas.